Nos encontramos en Río de Janeiro, en el marco de este foro internacional, las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur y los desafíos de integración latinoamericana en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que nos permite cruzarnos con gente bien interesante y muy valiosa para poder avanzar en temáticas de integración y sobre todo en otras temáticas que tienen mucho que ver con algunas lógicas de integración como son las que están referidas al comercio, qué es lo que sucede con eso y cuáles son los impactos en las lógicas de integración. Tenemos el lujo de presentar aquí en Claxo TV a Jaime Stey, es profesor, investigador en la Facultad de Economía de la Meremérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Jaime, gracias por estar en Claxo TV, gracias por estar aquí en la entrevista. No, gracias a ustedes. Bueno, Jaime, en varias entrevistas estuvimos hablando en las lógicas de los desafíos de integración da la sensación que es complejo armar políticas de Estado que corrompan los ciclos políticos partidarios de los gobiernos que permitan regular cosas de más largo plazo o relaciones de más largo plazo. Nos decían algunos datos bastante desalentadores del comercio regional, creo que rondaba aproximadamente entre el 15 y el 17%, que parece muy bajo en relación al comercio que hay con otras partes del mundo, por parte de la región. ¿No tener aceitado un comercio regional potente puede dificultar la integración regional? ¿Podría ser una base para después fomentar otro tipo de integraciones en la región? Sí, desde luego. La verdad es que el comercio intrarregional, digamos, ha pasado por muy distintas etapas desde que se crearon los primeros esquemas de integración, digamos, y por situaciones muy diversas dependiendo de qué esquema estemos revisando. Por poner un ejemplo cualquiera, el esquema que tiene los mayores niveles de comercio intra-esquema es el mercado común centroamericano, que en algún momento llegó a tener 20, 25% del total de los comercios de los países miembros realizados entre ellos. Y así, uno podría ir recorriendo esquemas, hay diferencias notables entre unos y otros, pero también hay fluctuaciones muy importantes dependiendo del momento. En términos gruesos, yo diría que el comercio intrarregional, o el comercio dentro de cada esquema, a pesar de que, de manera excesiva, en algunos periodos largos ha aparecido casi como el único objetivo, comerciar más, lo cual lleva a que algunos hayamos calificado a los esquemas como esquemas comercialistas, en que casi el único énfasis estaba en el comercio. A pesar de eso, cada vez que hay situaciones de crisis económica en los países miembros, lo primero que cae a nivel comercial es el comercio entre ellos. Tremendo. Resulta que es más estable el comercio con el resto del mundo, particularmente con Estados Unidos, con Europa, ahora último con China, que el comercio entre los propios países miembros. Entonces, parece que es más fácil darle la espalda a los países socios que romper o disminuir los vínculos comerciales con países externos. Por lo tanto, por una parte, ha habido un énfasis muy grande en comerciar, que como digo, ha sido un énfasis en buena medida excesivo. Parecía que lo único que se buscaba era comerciar más. Y aún así, con ese énfasis, el comercio no ha sido un pilar verdadero de la integración. En parte por los propios ciclos económicos, cuando hay crisis cae el comercio intrarregional o intrasquema, pero en parte también por los ciclos políticos. Ciclos políticos que afectan no solo al comercio, sino a todo el funcionamiento de los esquemas de integración. Sobran ejemplos en los cuales las diferencias políticas entre los gobiernos de los países miembros de un esquema prácticamente congelan el esquema, mientras no se solucione esa diferencia. Diferencias que a veces demoran años en solucionarse. Por mencionar un par de cosas que se me vieron en la cabeza, lo que en su momento se llamó la guerra del fútbol, que en realidad fue más que eso, que prácticamente paró el funcionamiento del mercado común centroamericano, por un lado. Por otro lado, los conflictos por las papeleras entre Uruguay y Argentina, que también golpearon duramente al Mercosur. Y bueno, en el periodo más reciente, el cambio radical de signo político de algunos gobiernos, particularmente Argentina y Brasil dentro del Mercosur, también han llevado al Mercosur a una situación de notable deterioro, después de un periodo largo en que pareció que se estaban consolidando mayores vínculos, no solo comerciales. Una de las características de la integración latinoamericana de los primeros 15 años de este siglo es justamente que aparece un nuevo tipo de integración que es mucho más que el comercio. Estoy pensando en Alba, estoy pensando en Unasur, en alguna medida en la CELAC, a pesar de que era más un foro político, incluso en Mercosur. Mercosur, desde comienzos de este siglo, rompe un poco ese esquema casi únicamente comercialista, y es un buen ejemplo de un esquema que va asumiendo otros compromisos, otros contenidos, que logra avanzar en temas económicos, pero no solo comerciales, y en temas no económicos. Claro. Entonces, bueno, hay una cantidad de ejemplos de cómo el comercio fluctúa, cómo el comercio se frena, y cómo el comercio está lejos de ser lo único que habría que esperar de los esquemas de integración. Yo lo resumiría diciendo, desde luego, los países tienen que comerciar entre ellos como una especie de base mínima para poder pensar en una mayor vinculación en todos los terrenos. Tiene que haber una especie de masa crítica de comercio, que si no la hay, la verdad es que no se puede esperar que se le dé prioridad a países que no son socios importantes. Esa masa crítica, ese mínimo de comercio, muchas veces no se logra. Y, por lo tanto, aparece como una primera deuda de la integración, que no se logra consolidar la parte comercial, y que no se logra avanzar a otros terrenos, digamos. Jaime, lo escucho hablar, recuerdo algunas cosas que nos decían, por ejemplo, en África, de la dificultad que hubo también para armar un mercado común, digo, con algunas sospechas de cómo iba a beneficiar solo a Kenia, y había como mucho tironeo en ese sentido. Pienso también en Nuestra América, y te propongo si nos puedes ayudar a reflexionar por qué razón algunos países de Nuestra América, algunos países de África, en algún momento parece que es más fácil tener acuerdos de comercio o negociar con Estados Unidos o con algunos países de Europa, que entre los países sí. Son rasgos coloniales que quedaron de lógicas extractivistas, o que quedan de lógicas extractivistas actuales. Es en el mapa de estas cuestiones de reprimarización que intenta llevarse, por ejemplo, a Argentina, discursos como el de Milley, de volvamos a ser el granero del mundo, de la historia ya conocida, que intentan llevar a Argentina al punto de lo que algunos creen que debería ser. ¿Qué es lo que sucede ahí en ese efecto que parece ser más fácil negociar con la externalidad que con el bloque regional? Sí, a ver, yo... Ahí hay una mezcla, digamos. En primer lugar, hay toda una postura, llamémosla teórica. Hay toda una discusión entre la gente que se dedica a estos temas de cuáles son los acuerdos comerciales que más le convienen a los países a raza. Claro. Y muy rápidamente hay una cantidad de autores que dicen que lo que les conviene a esos países es firmar acuerdos con países grandes. Cosa que es muy discutible, desde luego. Tal cual. Es muy discutible argumentar de que puede haber grandes ventajas cuando los que firman tienen grandes disparidades. Claro. Normalmente la firma de acuerdos con países grandes arroja ventajas para los países grandes. Hay una desigualdad evidente en la capacidad de negociación que se refleja no solo en el contenido de los acuerdos, sino en las prácticas del comercio. Ese tipo de acuerdos lo que hacen es reproducir patrones de inserción internacional, en que lo básico sigue siendo lo que ocurría hace 70 años, 80 años, digamos. Esta idea de que me inserto en la economía internacional exportando productos primarios y a cambio recibo productos elaborados. Con toda la discusión de aquella época, digamos, del llamado deterioro de los términos del intercambio, etc. Por una parte está eso, digamos, toda una discusión teórica en que algunos gobiernos argumentan que lo que conviene es firmar con países grandes porque se logran mayores mercados, supuestamente se logra el acceso a nuevas tecnologías, etc. Todo lo cual, en mi opinión, es básicamente equivocado, digamos, y que ha cargado muchos daños. Ha, en buena medida, reproducido de manera ampliada el esquema primarizador o reprimarizador que históricamente ha estado presente en América Latina. Por otra parte, hay un componente que la propia realidad impone, que es cuál es la especialización de los países que pueden ofrecer a sus eventuales socios una de las características del comercio que se da entre países atrasados, el comercio que se da en la comunidad andina, en el Mercosur, en el mercado como un centroamericano, en Caricom, etc., es que el componente de productos manufacturados, de productos con mayor grado de elaboración, es mucho mayor en ese comercio que en el comercio con los países desarrollados. Claro. Ah, interesante. Eso hace, por una parte, que el incentivar el comercio entre los países miembros de los esquemas latinoamericanos aparezca como una manera importante de avanzar en la industrialización. Claro. Me permite vender más productos elaborados que productos primarios, pero por otra parte, aleja la búsqueda de ese tipo de comercio intrarregional, si lo que yo como gobierno tengo en la cabeza es que tengo que seguir exportando primarios. No son los países socios de la región los que van a estar más deseosos de recibir productos primarios. Claro. Los primarios van dirigidos a los países desarrollados, a Europa, a Estados Unidos, y desde luego a China. Claro. Con todos ellos el esquema es clarísimo. Claro. Un enorme porcentaje son primarios de lo que se vende y un enorme porcentaje de lo que se compra son manufacturados. Incluso, bueno, en el caso de China es tan extremo como lo fue en su momento y en buena parte todavía lo es con Estados Unidos y con Europa. Más del 90% de lo que América Latina le exporta a China son productos primarios y más del 90% de lo que le compra a China son productos manufacturados. Entonces, bueno, hay una estructura previa de funcionamiento, de producción y de composición de las exportaciones que pareciera que empuja a priorizar la relación y los vínculos y los acuerdos con los países desarrollados. Y contra eso hay que desarrollar políticas. Claro. Una política fuerte de industrialización de los países latinoamericanos tiene en la integración regional un componente importante. Si se quiere industrializar, si se quiere cambiar el patrón productivo y el patrón exportador, el tener mayores vínculos dentro de la propia región aparece como un instrumento importante. Más allá de la definición política o teórica de las virtudes de la integración, aparece como una manera de superar obstáculos. Este tema del tamaño de los mercados. Mercados relativamente pequeños que se multiplican por varias veces si formo parte de un esquema de integración y por lo tanto puedo multiplicar en varias veces mis producciones y exportaciones de distintos productos elaborados, etc. Entonces, bueno, son muchos los obstáculos, digamos, a que se ha enfrentado la posibilidad de un comercio intrarregional o intrasquema mucho más solidificado, que se multiplique rápidamente, etc. A pesar de eso, el comercio intrarregional y intrasquema no ha estado tan mal, qué sé yo, entre 15 y 20% diría yo que ha fluctuado. Pero falta mucho, mucho por hacer y por superar tanto visiones teóricas y de definición de política de cómo queremos insertarnos en el mundo, digamos, cómo también superar no sólo prácticas ya existentes, sino modificar estructuras que empujan a priorizar de manera absoluta el comercio con el mundo desarrollado y a devaluar el comercio entre nosotros, digamos. Jaime, por último, en relación a esto, entonces me queda ahí un interrogante grande. Hubo cambios en algunos países, por ejemplo, Argentina, con la nueva política, no sé si decir diplomática, relaciones internacionales, porque diplomacia parece tener poco, de enfriar con China algunas cosas, de volver a ir hacia Estados Unidos. Estados Unidos parece proponer casi lo mismo de siempre, más cuestiones relacionadas con la seguridad que otras cuestiones hacia Latinoamérica. Pero bueno, un poco la duda en relación a esto es cómo se trabaja este tema de las asimetrías en el marco de las relaciones, por ejemplo, con China, o bueno, con Estados Unidos, pero con China en particular, entendiendo aparte que el nivel de comercio, por ejemplo, de Argentina hacia China es muy, pero muy potente. ¿Hay un bloque regional de negociación unificado resuelve parte de estas lógicas de asimetría? Entendiendo que también China tiene particularidades diferentes con respecto a la forma de Estados Unidos de tener contacto con los países, ¿no? Claro. Desde luego, a nivel de la economía internacional están ocurriendo cambios muy profundos, digamos. Hay un escenario de crisis general de las relaciones económicas internacionales, del propio comercio internacional, de los flujos de inversión. ¿Para qué decir en el ámbito financiero internacional que se ha transformado en un factor de crisis muy importante, digamos? Bueno, particularmente la crisis del 2008, pero que se mantiene como un factor latente de nuevas crisis, hasta hoy, digamos. Claro. Entonces, bueno, hay un escenario internacional que ha cambiado de manera muy importante. Está claro que hay una competencia cada vez más aguda y que no solo alcanza lo directamente económico entre Estados Unidos, por una parte, intentando frenar el deterioro de su dominio, de su hegemonía sobre el resto del mundo, y por otra parte, China. Por lo tanto, ahí hay una suerte de alineación que cambia según de qué gobierno estemos pensando. En el caso del gobierno argentino actual, desde luego, la alineación es absoluta a favor de Estados Unidos, declarativamente al menos en contra de China. Digo declarativamente porque las relaciones con China ya están, digamos, y no es tan fácil hacerlas a un lado. Pero está claro que el gobierno actual de Argentina está totalmente alineado con Estados Unidos, lo cual, en mi opinión, por lo menos arriesgado en una perspectiva larga, supone asumir que es Estados Unidos el que está ganando esta competencia acrecentada con China, cosa que yo creo que no está ocurriendo. Más allá de los esfuerzos que hace Estados Unidos en todos los niveles por tratar de frenar su hegemonía, la verdad es que China sigue avanzando y tiene un peso cada vez mayor en todos los niveles de funcionamiento, no solo de la economía, sino incluso de la política a nivel internacional. La vinculación con Estados Unidos, yo diría que no ofrece nada que no se conozca. No hay una propuesta nueva de Estados Unidos hacia América Latina, yo diría tampoco hacia el resto del mundo, que permita pensar de que los patrones que han definido el tipo de vínculo entre los países atrasados y Estados Unidos puedan ser distintos de lo que han sido históricamente. Desde cosas tan concretas como qué te compro y qué te vendo, hasta definiciones más generales, con qué márgenes de acción te pueden mover, qué tanto te voy a imponer mis políticas directamente o a través de los organismos multilaterales, digamos, particularmente los financieros, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. En el caso de China, por lo menos, que no es suficiente, pero por lo menos no hay una historia que revisar críticamente en ese sentido. La relación es relativamente nueva, lleva décadas y no siglos, digamos. Por otro lado, en el caso de China, hasta ahora pareciera que el componente de condicionalidad que normalmente ha acompañado el vínculo con Estados Unidos o es menor o es menos notorio, por lo menos, estoy pensando en condicionalidad política, no tanto de contenido económico. Con China siga habiendo esto de que te doy un préstamo pero lo gastan en comprarme cosas, etc. Pero por lo menos el tipo de relación que uno puede suponer que se podría desarrollar con China creo que es distinta a la experiencia con Estados Unidos. Queda por ver qué tanto tiene eso de cierto. Pero lo que no cabe duda es que la relación que hoy ofrece Estados Unidos con América Latina no es distinta a la que históricamente ha ofrecido. y la que históricamente ha ofrecido no es de ninguna manera satisfactoria. Totalmente. Para las capacidades nacionales de la región, de cada país de la región, para sus niveles de autonomía en su inserción mundial, tanto en el terreno político como en el terreno económico. Entonces, bueno, el punto de partida es lo que mencionaba. Estamos en una situación de reestructuración del orden mundial. Yo diría en primer lugar de crisis del orden mundial, crisis de las Naciones Unidas, crisis hasta ahora latente, aunque de repente ha tenido estallidos en los órganos financieros, Fondo Monetario, Banco Mundial, y crisis profunda que ya lleva décadas en la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, es una situación de cambios que todavía no se definen en términos de la posible trayectoria. Tal cual. Pero el orden mundial con que hemos venido funcionando desde la posguerra en buena medida está agotado. Y en buena medida está agotado porque lo que definía ese orden ha cambiado. La estructura piramidal de países no es la misma ahora que en el año 45, digamos. Y eso está dando lugar a reacomodos que obligan a América Latina a mirar de manera muy fría y muy crítica en qué consisten los reacomodos, cuáles son las posibles tendencias futuras en ese orden mundial y en qué sentido hay que acercarse o no a los distintos países y bloques de países que están disputándose la nueva hegemonía. Jaime, agradeciéndole enormemente por la charla, sé que algunos de los materiales y de publicaciones de libros están en la biblioteca de Claxo, pero en qué otro lugar podemos encontrar materiales como para continuar a quienes les interese en profundizar alguno de estos temas. Sí, efectivamente hay varios materiales publicados por Claxo de mi autoría o algunos libros coordinados. Yo coordino una red que se llama Red de Estudios de la Economía Mundial que tiene su sitio en la universidad mía es Reden Boat MX y bueno, ahí lo que hacemos es tener los materiales de nuestros miembros y por lo tanto en la sección de miembros de la red se ofrecen materiales de cada miembro. En el caso mío ahí he subido los últimos tres años tal vez no, pero la última actualización fue por el 2000-2001 ahí tengo una cantidad casi la totalidad de lo que he publicado. Excelente, ahí visitaremos entonces. Sí, cómo no. Jaime, muchísimas gracias por estar en Claxo TV, un placer. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.